El PAN interpuso una solicitud de apremio pidiendo al Consejo Municipal Electoral que se multe al Partido Revolucionario Institucional y a su precandidato Gerardo Zabala-Prosel, todo esto en Irapuato, además de que se reitere la petición de retirar la publicidad de Zabala-Prosel utilizando la fuerza pública. Esto a causa de no acatar la medida precautoria derivada de dos quejas, la propia de Acción Nacional y otra de Movimiento Ciudadano. Así lo dijo Julio Rubio, el representante del PAN en ese Consejo Municipal. Aseguró que el Partido Blanquiazul está dispuesto a no dejar que esta burla continúe, pues ya se han dictado dos medidas cautelares por parte del Consejo Municipal y bueno, a ninguna de ellas ha hecho caso ni el PRI ni el precandidato PRIista Gerardo Zabala. Estas son las palabras del PANista. Lo que estamos solicitándole al Consejo Municipal Electoral es primero que se le aplique una multa y en este caso por ser reincidente, como la misma ley lo establece, que sea hasta del doble permitido por reincidencia. Y como segundo punto que solicite el Consejo Municipal Electoral el auxilio de la fuerza pública para quitar la publicidad, tanto en las bardas como en los espectaculares, puesto que no se vale, es una medida precautoria, se debe de acatar independientemente de que el proceso siga y se lleve más tiempo, etc. Si no, no tendría sentido la medida precautoria. Entonces, como no lo ha quitado, le estamos solicitando que también, como lo marca la ley, solicite el auxilio de la fuerza pública para que sea quitada. ¡Gracias!